Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que lo grabo así súper rápido para enseñároslo antes de que, no sé, no sé si va a agotarse rápido o no va a agotarse rápido, pero os lo quería enseñar este pedido, pues por si estáis interesadas, es un spoiler total. Lo que vais a ver, porque es un nuevo calendario de adviento, ya sé que dije que el último era el último, pero justamente pues recibí un mail de Online Cosméticos y nos mostraba un calendario de adviento de Belle y Polargenic. Y esto me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención. Tengo una lista de deseos bastante larga del maquillaje de esta marca, muchas me habéis recomendado pues que sea una base, que sea un colorete, que sea otra cosa, todo me lo voy apuntando, nunca he llegado pues a comprar nada, creo que solo tengo un iluminador, pero no sé, hay muchas cositas que quiero probar, ya sea pre-bases, ya sea bases, ya sea, pues ya os digo, muchos de sus productos. Entonces, la idea de que el calendario de adviento venga con 24 productos de maquillaje, entiendo yo, porque no se sabe absolutamente nada de lo que viene dentro, no sé, tuve la corazonada, ¿no? Me lancé a comprarlo, que es una cosa que nunca hago, porque siempre miro un poquito lo que hay dentro antes de comprarlo, pero me lancé por eso, porque me dio la sensación de que podía incluir varias cosas en este calendario que me apetecía probar o que me, bueno, que me pueden atraer, ¿no? Quiero hacer un breve paréntesis para enseñaros cuatro cosas de maquillaje que llevo sobre el rostro, pues por si me lo veis y os preguntáis, uy, antes de que me caiga todo y lo destrozo, uy, 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 como siempre casi lo destrozo todo, pues para simplemente daros el chivatazo de lo que llevo puesto, por si algo os interesa, pues que sepáis de dónde viene. La paleta que he utilizado para hacerme el look es esta de Norvina, que la estoy probando estos días, estoy usándola bastante, entonces todavía pues no os he subido la reseña, pero ya la voy preparando, me encanta cómo ha quedado este look, es una paleta muy buena, lo que encuentro es que las sombras son muy blanditas, ¿eh? Se ha de ir con cuidado porque si no se rompen con facilidad, cae por la zona de la ojera, o sea, es estar bien preparada, pero después, pues bueno, los colores me están gustando mucho. Una mención especial quiero hacer a esta máscara de pestañas, por eso os lo quería enseñar en este vídeo, esta es de Essence, es una máscara que han sacado ahora en otoño y si la encontráis está muy bien, porque aparte de que te deja las pestañas así bastante bien separaditas y como a mí me gustan, es de color marrón. Y como no hay muchas máscaras de pestañas así de color marrón dentro del low cost y que yo crea que van bien y que, pues ya sabéis que me gustan mucho las máscaras de pestañas de Essence, esta tampoco pues no se pierde por la zona de la ojera, os la quería enseñar y recomendar pues por si os apetece alguna máscara así de color marrón chocolate es intenso, esta es la que llevo puesta y va muy bien. El colorete que me está gustando mucho es el que os enseñé en el vídeo de Yves Rocher, es el tono Rose Canel, ¿vale? Me está realmente gustando mucho y ya veréis que estoy como súper iluminada. Traigo este iluminador de aquí que os lo quiero enseñar porque va a volver a la venta, no sé si va a ser en diciembre que vuelve a la venta, pero os lo quiero enseñar porque si os quedasteis sin él y os gusta, pues bueno, es súper luminoso, ¿vale? Ya lo veis, no es discreto, no es apto para discretas, pero quería informaros de esto, ¿no? De que va a volver a salir a la venta, creo que será en diciembre. Una vez hecho este pequeño paréntesis, vamos a lo que es el pedido. Me pedí, además del calendario de adviento, este producto de Ciaja. Ya sabéis que Online Cosméticos vende la marca Ciaja, entre otras, también vende Bell, también vende Maiko, no tiene un gran catálogo de marcas, pero bueno, lo que tiene de estas marcas, pues es la colección entera. Entonces me apetecía utilizar este peeling para rostro y cuello tipo enzimático, ¿vale? Porque ahora, pues no estoy utilizando muchos productos que contengan ácidos, entonces quería irme a probar un exfoliante de este tipo y me decanté, pues, por este. Ya sabéis que Online Cosméticos son siempre muy generosos con las muestras. En esta ocasión me han mandado dos tallas de 10 mililitros, o sea, un total de 20 mililitros, de la crema de día hidratante también de leche de cabra, que es para pieles secas y con tendencia a crear arrugas. Yo, concretamente, pues bueno, no la utilizo, pero bueno, se la regalo siempre a mi madre esta. Entonces, vayamos a por el calendario, que creo que es por lo que estáis aquí. Este es el aspecto que tiene, ¿vale? Viene como una cajita de cartón. Yo no la he abierto para nada, así que, bueno, estoy completamente en ascuas. Entonces, yo lo entiendo, que este es un spoiler total y se come lo que es la sorpresa de abrirlo, pues, si estáis viendo este vídeo es porque queréis saber lo que hay antes de comprarlo y saber si merece la pena, pues, lo que cuesta, que son casi 40 euros. Cuando lo abrimos tiene este aspecto, es un calendario de ventanitas, lo veo así muy bonito. Y nada, vamos a ir abriendo, vamos a ir abriendo estas casillitas y ver lo que contiene. Yo estoy súper emocionada, no sé vosotras, yo ya me he emocionado. Por aquí detrás también, pues bueno, tiene los copitos de nieve, súper chuli. Nada, chicas, muy fácil. Si os interesa ver el contenido de este calendario, os invito a que os quedéis a ver el resto del vídeo. Empecemos. Número 1. Vale, en primer lugar tenemos este producto, que es el polvo iluminador Face & Body, en el tono 01 Cool. Esto aquí corre peligro, ¿verdad? Vamos a apartarlo. ¡Conmigo corre peligro! El número 2 es un esmalte de uñas. Es este tono así, rosita, tan bonito, muy femenino, me gusta mucho este color. No soy capaz de identificar cuál es el nombre de este tono, pero bueno, ya lo veis, que es un rosita así palo. Muy bonito. Número 3. El número 3 es un Shiny Lip Gloss. No soy capaz de ver los nombres, si es algún tipo de tono concreto. Es este color de aquí, es un tono así entre rosado y anaranjado. Ya lo veis. Se ve muy bonito. Número 4. Número 4 viene vacío. Después verás, miraré que no se haya caído por abajo, pero número 4 no veo lo que trae. Vale. Estupendo. Número 5. Ah, mirad, es un huevito de estos de silicona para limpiar las brochas. Estás que pones los dos deditos aquí y limpias las brochas. Pues está muy chulo, no tengo ninguno de estos. Bien. Número 6. El número 6 es otro esmalte de uñas. En este caso es un tono como marrón, muy oscuro. No sé si tiene algo de rojizo. No lo llego a apreciar, pero es un tono así marrón, chocolate, muy oscuro. Número 7. A ver, aquí es lo que pasa, que se han caído los dos. A ver, que los recupero y os los enseño. Como habéis visto que el número 4 se ha caído en el número 7, este no sé si es el 4 o el 7, ¿vale? Pero es un delineador de labias en el tono nude 01. Muy chulo, tengo ganas de probarlo. Ahora que voy al 8, podré sacar los dos productos. El que... ¡Holines! Le he podido sacar a través del número 8 este otro, que no sé si es el 4 o el 7, pero en este caso es un lápiz delineador de ojos en el tono 03, que es un nude. Así que también un producto muy chulo y básico. El número 8. En el número 8 tenemos este corrector, pues bueno, para la zona de la ojera, lo que no nos pone qué tono es, ¿vale? Yo lo veo bastante clarito, pero no sé. Ya os diré, supongo que me servirá más para iluminar, porque lo veo un poco clarito para mí. Número 9. Una esponjita. Tampoco las he probado, ya os digo, no he probado nada de esta marca, pero bueno, una esponjita de silicona se ve bastante blandita. Tiene buena pinta. El número 10. El número 10 es este polvo de contorno. No nos dice tampoco qué número es, pero es este tipo de contorno con el subtono más frío, para realmente, pues bueno, hacer contorneado. Tiene buena pinta, creo que me puede ir bien. El 11. Es otro esmalte de uñas, en este caso es un rosa muy clarito. Y tiene como unas partículas, no sé si lo llegaréis a ver, de shimmer, así brillantitas. El 12. 11 gramos del primer antiarrugas. Este no lo conozco. Tenía otros en mente, este concretamente pues no lo conozco, pero bueno, lo probaremos. El 12 es nuevamente un shiny lip gloss, en este caso es un tono más rosadito. Un tono más rosado, así como un tono chicle, yo lo veo un poquito. 14. Delineador de labios en el tono 04, que me da la sensación que es un rojo. 14. 15. El 15 es una brochita. Pues así como de polvos, la veo. No sé, no tiene mala pinta. Está bien esta brochita para llevar así en el bolso y ponerse los polvos. No sé si traerá algún polvo matificante, ahora veremos. 15, sale algo por aquí, que no sé de dónde se habrá caído. A ver, el 16. Nuevamente un esmalte de uñas, en este caso en un tono como, yo que sé, un beige muy clarito. Es un tono beige muy clarito. 16. 17. Sí, en la casilla 17 tenemos un polvo de sellado mate, así que con esto y esto puedes llevarlo en el bolsito y está la madre bien. El 18, no lo tengo claro, pero creo que es un colorete en el tono 01. Sí, es un colorete en el tono 01, así que tengo ganas de poder probarlo. Tienen mucha fama los coloretes de Belle. El 19. Nuevamente se ha caído, creo que por aquí. No lo sé, porque veo que aquí hay varias cosas que han caído. No sé si este es el 19, vamos a pretender que es el 19. El 19 es un lápiz para cejas. Pues nada, yo no me hago las cejas, pero mi mejor amiga sí. Así que esto ya se va para ella, en el tono 01. 19. 20. A 20, pues es esto que ha caído por aquí, que es un corazoncito. Ah, esto es, bueno, una esponjita de estas de silicona, creo yo, para maquillarse. Así que vamos a poner en práctica el maquillarse con silicona directamente, a ver qué pasa, que nunca lo he hecho. El 21, creo que también, he visto que se ha caído por aquí. No sé, ya lo sacaremos después. 22. Por aquí sale el 22, ¿no veis? En este caso es un lápiz para delinearse los ojos en el tono 01, que es el negro. O sea, que nos han dado uno de color clarito y uno de color negro. 22. Por aquí, el 22 es un iluminador, nuevamente, en el tono 02, o sea que nos vienen dos iluminadores, el 01 y el 02. El 23 es otro sualte, en este caso pues un rojo de estos navideño total, un poco oscuro, también muy bonito. Y el 24, que es el último, la última casilla, nos trae una máscara, sí, Long Can Volume Máscara, una máscara de pestañas. Así que, bueno, habrá que probar todas estas cositas. Bueno, por aquí tenéis la totalidad del contenido de esta cajita, de aliento, que ya habéis visto que he tenido mis dificultades para abrirla. A ver, mi opinión, esta caja ronda los 40 euros, creo que para probar una selección de productos de la marca está bien. No me resulta excesivamente caro, tampoco me resulta muy económico, pues como caja, pero me permite, pues ya os digo, probar una selección de productos. Yo, en concreto, he echado de menos que viniera pues alguna base, por cual tenía en mente que nos traería alguna talla pequeña de alguna de estas bases que últimamente han sacado a la venta y que han tenido tanta, tanta, tanta fama. O sea, que eso es lo que igual he echado de menos. Sí que viene un primer que dice que es para... Os he dicho que este primer era antiarrugas, no sé dónde he visto arrugas, porque dice Redness, que es antirrojeces, perdón. O sea, el primer que trae es antirrojeces. Precisamente tenía en mente deciros, no voy a usar tanto igual un primer antirrojeces, hubiera preferido que trajera algún primer como el de antirrojeces, o el que es iluminador, o el que es pues para los poros, ¿no? Pero veo que sí que trae el de rojeces, así que no me hagáis mucho caso porque allí os lo he dicho mal. Ya os digo, lo de la base sí que me hubiera gustado tal vez que viniera alguna base. Me agrada pues que traiga el colorete, dos productos iluminadores, que sí el contorno, los delineadores estos tienen buena pinta, me han parecido muy cremositos, ya veremos qué tal sobre el labio, después pues bueno, los productos para los ojos. He echado de menos, tal vez, ya os digo, lo de la base y que viniera pues alguna sombra tal vez, en lugar de uno, dos, tres, cuatro, cinco esmaltes de uñas que me trae. Creo que con tres esmaltes de uñas ya hubiera tenido suficiente y en cambio pues me hubiera gustado que trajera, qué sé yo, ¿no? Pues una base de maquillaje de las que son famosas y algún producto así como sombra de ojos o un labial que no fuera por ejemplo un lip gloss de estos, que yo no soy mucho de ponerme glosses y trae dos glosses, pues en lugar de dos glosses un labial de barra, ¿no? Un pequeñito y un gloss, no sé, estoy así, me puedo poner así un poquito como más crítica o más exigente con lo que lleva, pero así en general no me desagrada. Hubiera, ya os digo, preferido que incluyeran estas cositas, aquí lo tenéis porque, claro, cada una tiene sus gustos en cuanto a maquillaje, ¿no? En cuanto a tonos, en cuanto a productos que ya pueda a lo mejor tener en su colección, yo me lancé porque realmente es que no tenía nada de la marca, por lo tanto era muy difícil decir es que me va a tocar algo que ya lo tengo repetido. Pero, pues bueno, para las que no, podéis ver por aquí, me parece pues interesante también que venga la esponjita y para ayudar a limpiar las brochas. Aquí lo tenéis, así que si os interesaba saber lo que contenía el calendario de adviento y si os merece la pena o no, pues bueno, podéis juzgarlo por vosotras mismas. Dejadmelo abajo en los comentarios, ¿qué os ha parecido este calendario de adviento? Si lo encontréis interesante, si os interesa, si lo vais a comprar, si no, no sé, dejadme lo que queráis. Si habéis probado cosas de la marca, como siempre, aunque no sea la gama icolergénica, lo que sea de maquillaje, dejadme en los comentarios cuáles son vuestros productos favoritos, porque así, pues bueno, mi lista de deseos se alarga y se alarga hasta el infinito. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y hasta el próximo os mando un besito muy fuerte. Adiós.